Hola chavales, aquí estamos en un nuevo live conmigo y el Eduard. Y bueno chavales, esta vez estamos una en la recámara, aquí en nuestra serie que hemos empezado. Espero que os estoy buscando. Ya sabéis, si no os gusta, os dejad a la moto hacerla o me chupáis la picha. Bueno no, que se enfadan a Amelia. Bueno a ver si esta vez habla más porque la otra vez estuvo calladita, te estás cortando la cabeza, te te pongo para atrás. Vale, vamos a silenciar porque no me ponen los cascos porque no sé si está hablando esta peña. Ahí estamos, somos cash y se une un champions. Tuvo que se me queda a pillar la playera. Mazapán, un día te tiraste el vacío y lo llenaste, gordo. Tu puta madre. Tu puta madre, hijo de puta. Ah, que no escuchan. ¿Qué está con el nombre? Lo dice todo. Tu madre es tan gorda, tan gorda que se cae por los dos lados de la cama, hijo de puta. Que no escucha. Down de mierda. Estamos en un live y vas a salir en YouTube. Falles. Claro. ¿No? Mírate mi emblema. Laska. No me importa. No te importa. Yo lo escucho por aquí, y tú lo escuchas por ahí. No, yo no escucho a nadie. Esperate, ¿este lo habilitamos? Que es un champón. Dulce, chocolate, caramelito. Eso es lo que tienes que dejar de comer. ¿Qué hice? Que no lo escucho yo. Mazapán 8 tienes menos hambre. ¿Qué? 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 No se está... Pero luego puedo comprar todo. Pero digo, Franko, tira dos. ¿Cómo me vuela? Esperate, voy a decir... Va, paso porque si no no me voy a poder concentrar. Ostia, en green. Mazapán 8 está todo mazapado, ¿vale? Ah, creo que se me ha salido el hombro. Era un champion. Esperate, Kari, conté el que te vienes. Si yo no escucho a nadie, ni me escucha a mí nadie. Ya, los escuchamos por aquí, ya o no, por ahí. ¡Champión! Vaya personaje, eh. Bueno, a ver. Esto, esto sí que es difícil porque, je, yo con esta arma... ¡Ay! ¡Ay! Me ha visto. Y te ha matado. Su puta madre. Yo soy muy malo con esta arma, tío. ¿Qué haces? Toma, cabrón. Tú ves que soy muy malo, eh. Me ha aparecido uno aquí. ¡No! 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 Se me ha metido una vida. Que si se muere, está de repente. ¿Vale? Última vida. Oso, tío, pero si es que es súper difícil en este mapa con esta pistola. Eso nos come... Uy, a ver si puedo subir por aquí. Uy, vaya lag. Se lo acaba de pedir ahí. Se lo acaba de pedir ahí. Pero mira a estos gitanos que están haciendo una puta orgía. Hijos de puta. ¡Estoy aquí, pendejo! Puedes hablar Infinity Love. Mira, es que son tontos. Vienen a por mí, o sea. ¿Quieres que te diga? ¡Ja! Puedo gastar aquí. ¡Ja! 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 Hijos de puta. ¡Moriros todos cabrones! ¡Ja! ¡Puta! Vamos... Estoy... Ese pago. Suelo queda ese, míralo. No será mi amigo, ¿no? ¡Ah, no, es otro! Es otro champion a EsterCO. ¿Dónde está? ¡Está oliendo el hijoputa, míralo! ¿Lo ves? Ahí Ahí ¡Ja! ¡Ja! Espérate Amigo, ¿qué te ha pasado, gilipollas? ¡Hijo de puta, eres un puto manco! ¡Puto manco! ¡Mazapano tú! ¡Aquitando primero, payés! ¡Hijo de puta! Es un payaso Y bueno, chavales, aquí nos despedimos 8-2, like favoritos Y nos vamos, ¿no ya? Claro, a la piscina ¡Hasta luego! ¡Adiós!